Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perla Reluciente Estamos en el edificio del Equipo Galaxia en Ciudad Betusta Y seguimos con nuestro maravilloso equipo en el que dos Pokémon deben evolucionar por la amistad Badiou y Togepi En el que tenemos a un Conferno y a un Luxio que, bueno, van a ser fijos de aquí al final del juego Y tenemos a Celos y a Misibus que, bueno, son pasajeros, son Pokémon pasajeros Esperando a que lleguen los fichajes de verdad, ¿no? Que son Garchomp y Spiritomb Chicos, vámonos al combate, sí, vamos a seguir avanzando por aquí, por este edificio de galaxia No vamos a perder mucho tiempo porque son muchos combates aquí Tampoco voy a leer todos los diálogos, pero vamos aquí a darle un poquito de ritmo Tres Pokémon, tres Pokémon de mierda, ¿verdad? Va a tener o bichos, 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 Warpel O bichos, o Zubats, o Blamiaus Los que vienen a ser Pokémon de mierdas Que el Inferno se los puede fumar el solo Y además a un nivel muy bajo Como este Warpel, al doble Ya me dirás tú que va a hacer el Warpel este al doble No, absolutamente nada Vale, ¿qué más? Van a sacarme un Silcum Eh, tío, ¿tiramos con Tobepi o qué? Venga, vamos a tirar con Tobepi, tío Yo creo que Tobepi puede Puede ventilarse a Silcum Silcum va a hacer fortaleza No va a hacer otra cosa que fortaleza Vamos a tirar de poder pasado con el Tobepi Y, oye, cambiamos un poquito de Monferno, tío Es que al final de Monferno lo estamos subiendo mucho de nivel Poder pasado, súper eficaz Con suerte nos subimos las características Ahí va ¿Cuánto lo quitas? ¡O mata de una! Hostias, bien, bien, bien Vale No sabía que Tobepi metía tanto Y Zubat Seguimos 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 Y poder pasado también Claro, también hay que decir que le saco niveles Poder pasado Ah, es más rápido Mal de ojo Vale, mal de ojo no me hace nada No me baja la vida Eso es lo importante No puedo escapar Pero es que me da igual Porque de este poder pasado Ese Zubat Se va a ir Al carrer Bien, Tobepi Venga, Tobepi Venga, venga Aquí, ganando un poquito de confianza Tobepi Un poquito de confianza Un poquito aquí de amistad Tobepi Importante Para que algún día seas Tobepi Te salgan las alas, eh Que te salgan las alas Hola Vale, estoy en guámbate La gente del montón como tú No puede entender la visión del equipo galaxia De hecho, ahora que lo pienso Yo tampoco lo entiendo muy bien Que digamos Es tonto Es tontísimo ¿Y tú, científico, quieres luchar? ¿También quieres? Pues no pasa nada Nuestra misión es llevar a cabo nuestra tarea Sin preguntar Todo por el nuevo orden mundial Al que nos conducirá nuestro jefe Ya, ya Sí, sí El nuevo orden mundial Sí En el mundo de distorsión Sí Federico ¿Qué tienes, Federico? Pachirisu Uh, cadabra Uh Uh, poca broma, eh Poca broma en cadabra, eh Vale, si Luxio fuese siniestro Saco a Luxio Y adiós Adiós cadabra Pero no, no es siniestro Eh No es siniestro Pero tiene mordisco Lo voy a sacar igualmente Lo que pasa es que nos vamos a llevar una hostia Si fuese siniestro Y me hiciese un ataque psíquico Amoferro Que es lucha Pues pasaría que No me afectaría ¿Por qué va a hacer exactamente reflejo? Ah, mira, pues no Pues ha hecho reflejo Para aumentar su defensa física Mmm Me lo cargo con el mordisco Le saco ocho niveles Yo creo que sí, eh Igualmente por mucho reflejo Sí, sí, es que por mucho reflejo Cadabra tiene la defensa física Le saco ocho niveles además Pero bueno Vale, pues me enfermo al 25 Ah, no, y sube, y sube Y sube, y sube, y sube Y el siguiente gimnasio está al 30 Y para llegar al siguiente gimnasio Nos queda todavía No os podéis imaginar Lo que queda todavía Para llegar al siguiente gimnasio Y tengo a Monferno ya al 25 Esto de repartir experiencia Igual Igual se les ha ido de las manos Vale, tenemos aquí a Ceres Os dije Ceres está a nivel 20 Pues efectivamente está a nivel 20 De máximo Eh... Voy con Monferno Quizá estoy sobre utilizando a Monferno Pero es que es el mejor Pokémon Para lo que me van a sacar aquí Hola ¿Qué quieres mis tus El equipo Galaxia? ¿Por qué se han llegado Nuestros Pokémon? ¿Qué pretenden? Pretenden utilizar la energía De los Pokémon como fuente de energía Sí Hola Ceres ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Querías algo? La verdad es que no sé Ni para qué pregunto Pretendes liberar a los Pokémon ¿No es así? Como si los fueras a conseguir Tampoco hay mucho más diálogo Pues vamos Chicos Contra la segunda comandante Del equipo Galaxia Ceres Hola Ceres ¿Qué tal? Zubat Vale Bueno Contra Zubat El mejor no es Monferno Pero no sabía Que iba a sacar Monzubat Eh... ¿Puedo comer a Luxio? ¿O puedo ir? ¿O puedo ir? ¿O puedo ir con Rueda de Fuego Y para adelante? Te saco 7 niveles Rueda de Fuego Y para adelante Te saco 7 niveles Joder Se ha quedado un PS Supersónico ¡Oh! Falló Qué pena Qué insolente Ahora verás Mocoso No, no ha venido nada No Asco Asco Eso va más rápido Se está prácticamente A 2-3 PS Zubat Debilitado ¿Qué más tiene Ceres? No sé qué tiene Ceres Venus es la que lleva El Puruli Pero Ceres No sé qué tiene Ceres ¡Ah! Es Kun Tank Hostia Pues el Kun Tank Sí es un problema Veneno siniestro Veneno siniestro El Kun Tank Eh... Ufff Veneno siniestro ¿Qué le podemos hacer A la Kun Tank? Ajá Puedo tirar como fue Me he tirado de Rueda de Fuego Y para adelante Ya está Eh... Sí O podemos ir con Luxio Venga Voy a ir con Luxio Que tiene la intimidación Vamos a intimidarlo Y le bajamos el ataque físico Sí Pero tampoco creo que me dé Muchos problemas Está a nivel 20 Está a nivel 20 El Kun Tank Que aguanta bien Va a aguantar bien Pero le bajamos el ataque Eso es bueno Le bajamos el ataque Y no tengo nada super eficaz Para hacerlo Vamos a tirar de... Chispa No sé si hacer una carga incluso No, venga, vamos a hacer chispa solo Yo creo que de un par de chispas cae Lanza llamas Uh, 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 uh Cuidado, eh No está mal, eh Y chispa no le quitan ni la mitad de la vida Lanza llamas de nuevo ¿Quién gana la larga? Me he quitado Eh... Me he quitado 20... Tenía 45, puede ser Tenía 45 Me he quitado 17 17, 17 PS Se ha recuperado con valla cidra Me estás tocando los huevos, eh Voy a hacer carga Voy a hacer carga Aunque quizá la carga llegue un poco tarde ¿De 24 a? De 28, perdón, a? 8 Me he quitado 20 Joder, me ha quemado, ¿en serio? Sí, me ha quemado A ver, no quería utilizar algo inferno Pero claro, me está haciendo lanzallamas constantemente Pues, eh... No quería utilizar algo inferno Pero si no me dejas otra Ah, bueno, tengo celos con bofetón lodo Que es súper eficaz Pero vamos, que claro Es súper eficaz Pero una mierda de potencia Aunque está haciendo lanzallamas Celos podría aguantar bien ese lanzallamas Y después tirarle quizá un poder pasado Tiene además la recuperación Tenemos una valla aranja Vamos con celos Vamos con celos Sí Como inferno seguramente podríamos haberlo hecho también, eh Pero... Vamos con celos Al arido ¿Por qué de repente cambia de movimiento Y me baja el ataque especial? Pues bueno ¿A qué ha venido esto? Pregunta seria ¿A qué ha venido esto? Porque yo no... No lo entiendo Poder pasado Al arido Me vuelvo a bajar el ataque especial A ver si con poder pasado tenemos suerte Y... Y hacemos una subida de características Me recupero con la valla aranja A ver, a ver, a ver, a ver Porque el escunta que este se está poniendo pesado, eh El escunta pesado yo que va a ser fácil Bueno ¿Qué es eso? Vamos a cambiar a Monferno Vamos a cambiar a Monferno, por favor Vamos a dejarnos de la tonterías con el escunta que este Porque se está poniendo muy pesado, eh El escunta que te está poniendo muy pesado Te acabo aquí la broma ¿Que quieres bajarme el ataque especial? Pues te meto una rueda a fuego Mira, evitamos el ataque Por listo Rueda a fuego Rueda a fuego Venga, rueda, rueda, rueda Lo quemamos Te jodes Venga Va a tu casa Gas venenoso Me va a envenenar Pues el escunta que este tiene cositas, eh Oye, tiene cositas el escunta que este, eh Lanza llamas al arido Gas venenoso Tiene cositas, eh Tiene cositas Le ha faltado por sacar algún ataque de tipo veneno, ¿no? Que no se haga venenoso Uno que golpea, quiero decir Detonación ¿Cómo que detonación? ¿Cómo que detonación? ¿Qué es eso? ¿Habilidad de detonación? ¿Se ha inmolado o qué? ¿Se ha inmolado cuando lo he debilitado? Cuidado, eh Cuidado, descunta, ¿qué? Hostia, este combate Ojo, eh Bastante más difícil este combate que todo el gimnasio de Gardena Eh, vale, bueno Se acabó Mithri puso el 20 Se los ha subido el 21 Y Ceres ha perdido ¿Cómo he podido aparecer contra Semencante? Me quetrece Esto me pasa por bajar la guardia Sí Sí Vaya, nos lo has puesto un poco difícil, eh Pero no importa Ya hemos concluido nuestras investigaciones acerca de la estatua Y Venus ha canalizado la energía del Valle Abélico Así que nada, nos retiene en esta ciudad Por si no lo sabías Nuestro jefe ha estudiado la mitología Pokémon Y gracias al poder de Pokémon legendario Logrará hacerse con el control de Sinnoh Te sugiero que no vuelvas a meterle analizas en nuestros asuntos Es la última vez que te lo advertimos He recuperado a mi querido Clefairy ¿El Buneri qué? ¿El Buneri no es tuyo? ¿O es que no lo tienes el mismo cariño a Clefairy que a Buneri? Está feo eso, eh Está feo, eh, señor de las bicis Está feo Todo gracias a ti, Juancito Esa gran hoja del equipo Galaxia me dijeron que venía del espacio Que por eso debía dárselo Aún no me explico de dónde sacaron esa idea Desde luego están en otra órbita Clefairy es verdad que viene del espacio, ¿no? Tienes relación ahí con la Luna y tal Me encanta, tienes su historia ahí con el Monte Moon y todo eso Menos mal que no tendremos que volver a verles el pelo Muchísimas gracias por todo, de verdad Ahora no puedo agradecerte con ese vídeo Pero pásate luego por mi tienda Pues venga, vamos para allá Eh, primero vamos a curar Y luego a la tienda Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos De este edificio del equipo Galaxia Pégate un cortecito aquí, Bidoof Por favor, si es posible Ahí está, Bidoof Ahí está, perfecto Vamos a curar Y vamos a ir A por la bici Y con la bici ya al camino de bicis Porque ya no hay nada más que explorar por aquí Está todo explorado Porque al este no puedo ir Necesito fuerza Así que aquí Cubramos Y directos al camino de bicis ¿Qué pasa en el camino de bicis? O mejor dicho, ¿qué pasa cuando acabas el camino de bicis? Tienes una zona en la que puedes hacer corte Te puedes meter por la rutita de abajo Llegas a la cueva extra bio Y puedes capturar A Giebel De hecho Voy a estar un ojito por aquí Superballs y tal Tema supers Ya sí, ¿no? ¿No? Estoy flipando Estoy flipando, eh Estoy flipando Si no puedo, no puedo Si no puedo, no puedo Oye No hay supers Nada No pasa nada No pasa nada Ya me la daréis, supongo ¿Para qué querría el equipo galaxial A los Pokémon de otra gente? Joder, pues porque Pues para no tener que capturarlos ellos Gracias por rescatarme Me gustaría regalarte una bici Como muestra de agradecimiento Ven conmigo, anda Ojo Me da a elegir No vamos Puedes hasta elegir el color que más te guste Dime, ¿cuál prefieres? Azul, roja, amarilla o verde Roja Entonces, ¿quieres la roja? Sí Roja al diente Como lo llamo de la cola de un Charmander Claro que sí Joder, Charmander es mi Pokémon favorito Crack Podría haber hecho una referencia al Chinchard, ¿no? Ya que estamos aquí en... Sí, no, tío No sé por qué una referencia al Charmander Estupenda elección Te va aquí ni pintada Ah, claro Porque, claro Rojo, azul, verde y amarillo Me habría hecho referencia a Bulbers O de Squirtle Charmander o Pikachu Tiene pinta Vale, hemos obtenido la bici Y como es un modelo nuevo Te leeré el manual de instrucciones Pulsa el botón B para subir o bajar de marcha En primera no irá muy rápido Pero te será más fácil manejar la bici En segunda podrás avanzar a toda pastilla Y subir cuestas muy empinadas Y ahora vengas a recorrer en bici las rutas y pueblos De nuestra bella región Vale Vale, sí, muy bien Vale, sí La ves para cambiar de marcha Voy a hacer una cosa Voy a asignarla A ver, aquí Aquí, ¿qué tenemos? El sonamo, ¿no? Ladrón y... No Bueno, el sonamo lo hemos conseguido antes Esto era ladrón y... Y sustituto Esto vamos a ordenarlo, por favor Y la bici la vamos a poner... No, no Bici, asignar Aquí mismo, a la derecha Por ejemplo Y aquí tenemos un enter Una barrita plus Venga Barrita plus, ¿qué hace? Un poco de dos problemas Estaba de un Pokémon Ah, vale Está bien saberlo Y ahora, chicos La bici Mira, mira, mira ¿Veis lo que hace la bici? A ver, ¿qué pasa? Wow, cómo mola tu bici Te tendrás genial para ir por el camino de bicis Hasta Ciudad Calazón Se llega a nadie Encima te lo pasan en grande Deberías probarlo Vale, gracias, gracias Ah, ¿que no me dejes ir para atrás? ¿En serio? ¿En serio no te deja ir para atrás? ¿Esto te lo está un toque? ¿Esto es por donde me da la gana, no? Pero fijaos ¿Veis ese? Ese, ese, ese rayito que sale ¿Veis ese rayito que sale? Eso es como el de Como el de la bici De Pokémon Espada y Escudo, eh Es igual Es igual, tío A ver, ¿estará ya el profesor Auk? ¿Hola? ¿No? ¿Aquí está el profesor Auk? ¿O estaba? Bueno El que está es el padre de Maya, ¿no? ¿Hola? Sí Queda tiempo sin verte, José Ángel ¿Qué pasa? ¿No me reconoces? Soy el padre de Maya Y el ayudante del profesor Serval He venido desde muy lejos Para ayudarte a petición del profesor Dime José Ángel ¿Cuántos Pokémon has avistado ya? Vaya, vaya ¿Ya has visto 47 Pokémon? Dios, eso es un tercio, eh De la época que dices así, ¿no? Pero no, bueno El profesor Serval se va a alegrar muchísimo Toma Eso es para ti Ah Sí, con un caramelo raro voy a hacer mucho, eh Sin duda No, no es un caramelo raro un Pokémon Este sube de nivel Ahora si decides dárselo a uno de tus Pokémon más débiles O a uno de los más fuertes Es cosa tuya Por cierto, te recuerdo que los Pokémon que consigas Otra vez intercambios crecerán muy rápido Y te desobedecerán Te desobedecerán Y su nivel es muy alto Aunque si tienes suficiente venda de imaginación No tendrás que preocuparte Pensaba que aquí te hacía la actualización de De diferenciar macho y hembra en la Pokédex, eh Pensaba que era eso Bueno, eh Chicos, ruta 206 Camino de bicis Y combates No sé quién llevo de primeras Hola, ¿te lo estás pasando bien? Supongo que sí No sé quién llevo de primeras Hola, ciclista ¿Qué tal? Ciclista, Alejo te desafía Tiene un Pokémon que es Bonita Uy, Staravia Staravia Vale, sí Pues llevo a Monferno Pues no sé Igual tengo que cambiar Intimidación Eh, sí Voy a cambiar Sí, voy a cambiar Me vas a cambiar a Luxio Y el intimidado va a ser el Staravia Por listo ¿Eh? Por intimidarme Pues ahora la intimidación te la vas a llevar de vuelta Lo que pasa es que me voy a llevar un golpe Pero si es tipo volador No me va a hacer mucho daño Y menos estando intimidado Vamos a verlo Cómo me hace Ah, ataque rápido Nada volador Pues eres tonto No sé por qué no haces nada volador Eres tontísimo Dispare Dispare al carrero, madre mía Dispare al carrero Vale Muy bien Nivel 24 Nivel 24 el Vadiu también Quiero aprender Rugido A ver, le voy a quitar Placaje Placaje no lo voy a utilizar En la vida Pero no, Rugido tampoco es que me parezca aquí Nada, espectacular Vadiu sube al 24 Algún día evolucionará A ver esa amistad Si conseguimos que suba, tío En Ciudad Rocabelo está la masajista, tío Para que aumente la amistad De momento le está costando, eh Oh, chicos Justo cuando yo le está costando He metido todo el gafe Encontra el gafe, mejor dicho Vadiu está evolucionando Por fin vamos a traer a Roselia Claro que sí, joder Venga Vamos Esta es buena Esta es buena, tío Esta es buena, sí Ahí está, chicos Roselia Y ahora a ver, ahora el debate El debate Roselia ¿Vale? Roselia Roselia Se evoluciona en Roselia con Piedradía, ¿verdad? Sí Piedradía ¿Y dónde se consigue la Piedradía? Vale Eh Se encuentra Hacia el final De la Isla de Hierro Bueno, vamos a leer esto Poco más espinas Las hermosas flores de sus brazos Tienen espinas tóxicas Por lo que no conviene intentar cogerlas Vale, ¿aprendes algún ataque? Picotazo Picotazo venenoso A ver, me parece una mierda Pero bueno, me va a quitar las abatidoras Y por lo menos tiene un ataque de tipo veneno Pero tremenda mierda No se lia, tremenda mierda Sí, tremenda mierda Eh, vale Piedradía Al final de la Isla de Hierro Hay otra en mitad de la ruta 228 La ruta 228, ¿cuál es? ¿Cuándo está eso? ¿Qué ruta es? Eh Perdón Pero... ¿Cómo? Eh Espero que haya otro método De conseguir la piedradía ¿Vale? Porque me hace falta una piedradía Para evolucionar a Togetic En Togekiss Y otra para evolucionar a Rosalian Rosary ¿Vale? Y parece Que en ese juego no se puede conseguir La piedradía Bueno, buscaré por internet ¿Vale? Estoy mirando la Wikidex Del juego original No sé si No sé si ahora En estos remakes Habrán hecho alguna forma Más sencilla de conseguirla Quizás se puede conseguir En el subsuelo Espero que sí Espero que sí Que en algún sitio Se pueda conseguir esa piedradía Aunque tenga que pasarme Dos horas en el subsuelo Pero espero poder conseguirla En algún sitio Porque aquí, claro Al final de la Isla de Hierro Hablamos de que De que eso es para la séptima medalla Tío, hasta la séptima medalla No me tendré un Rosary O un Togekiss Y claro, hablamos de que hay una Y tengo dos Pokémon Que evolucionan con piedradía Uf Uf, uf, uf Y lo de la Ruta 228 Es el postgame La Ruta 228 Es en Es en el postgame Después de pasarse la liga Claro, también es uno De los objetos Que puede conseguir Con la habilidad recogida Ya, bueno Sí Pero no tengo ningún Pokémon Con la habilidad recogida Claro Y, y, y Y vamos Tendría que tener una suerte De que el Pokémon Con la habilidad recogida Me cogiese justo Una piedradía Bueno Tiene que ser Tiene que ser Vamos, tener una suerte brutal Pokémon con recogida Mira, está Fumpy Miau Zaipon Almipon Zizagun Manchlax Pachirisu Madre mía, chicos Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vaya, menuda paliza Sí, sí Sí Marisol Sí Pero me ha paralizado Almonferno Eso no me gusta Eso no me gusta Lo más mínimo Voy a poner a Togepi Voy a poner a Togepi Para que Togepi vaya sintiendo Mi amistad Venga, no sé ni qué me ha dicho este señor Vamos a luchar contra él Poder utilizar a Togepi Pues a ver si hay suerte Casimiro Casimiro titular, chicos Ciclista Casimiro Carlos Enrique Casimiro Qué grande Casimiro, eh Casimiro que es Es nombre real Su nombre es Carlos Enrique Casimiro Casimiro es Apodo Me hace gruñido Bueno, pues yo te hago poder pasado, eh No sé si lo mataré de una No sé si lo mataré de una ¿Le saco niveles? Creo que alguno, ¿no? Algún que otro nivelito Creo que sí le saco, eh No suficiente No me subo las características Así que A no ser que le haga crítico ahora No lo voy a matar Nitrocarga Me quita No demasiado Se sube la velocidad Poder pasado nuevo A ver si hay suerte Lo hacemos crítico, eh Togepi ¿Un crítico? Ah, no No ha colado el crítico No me subo las características Pues nada Pues un tercer poder pasado Y es el bonita Que se va a ir al Al carrer Vale Poder pasado Bonita Al carrer Chao, 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 chao Sí Bonita, enemigo se ha debilitado Adiós Muy buenas Vale Pues ya estaría Adiós Casimiro Tanto esfuerzo Para nada Bueno Sí, supongo No sé Hola Hola, ¿qué tal? Buenas Tienes una bici Y yo también Tienes Pokémon igual que yo ¿Quién de los dos será el mejor? Yo Es evidente Es evidente ¿Quién me vas a sacar? Sácame algún volador Algún volador Venga, no hay huevos Oh Madre mía Madre mía Un Starling Pues mira, pues ha salido Es que ha salido perfecto Lo del Togepi ha salido perfecto Lo pongo y me se cago un fuego Y un volador Por favor Que Starling caiga de una Para así poder tener posibilidad De atacar al siguiente Porque si no me quedo sin PPS de poder pasado A ver, ahí va Poder pasado Ahí está Vale, cae de una Perfecto Y dime que lo que viene Es otro Starling Oh Aumento en características Maravilloso Muy bien Muy bien El Togepi ahora mismo Está dopado Ahora mismo tenemos Un Togepi dopado Y tiene un Ponita Vale, pues seguimos Seguimos con nuestro Togepi dopado Que puede que incluso Sea más rápido que el Ponita Porque se ha subido A la velocidad No Joder, que Ponita Muy rápido Ponita muy rápido Pero se va a comer Un poder pasado Con aumento en ataque especial Que espero que lo mate Bueno, voy a tener que hacer Premonición Vale, vamos a hacer una cosa Hacemos la premonición Usamos ahora Gota Vital Lo que pasa es que no sé Cuántos turnos es la premonición No sé Gota Vital Nitro Carga Contamos Con Gota Vital Me recupero la vida A ver ¿Cuánto recupera la Gota Vital? A ver 12 12 PS Supongo que irá por porcentaje Irá por porcentaje Vale Otra Gota Vital Y no sé si ahora cae ya La premonición A ver Otra Gota Vital Volvemos a recuperar vida A togepi lo he quitado Lo he quitado No, porque Me quedo ya sin PP Vale 43 PS Golpeo ahora Sí Golpeo ahora la premonición Vale, bonito al carro Chao Vale, bueno Togepi Oye, Togepi Tiene sus cositas, eh Tiene sus cositas Togepi Tiene sus cositas Ya se me caigo de la bicicleta No sé, pues Yo no me he caído de la bicicleta La verdad No, no me he caído Estoy bien fijo ahí Vamos con Celos Vamos con Celos Por ejemplo A ver que me tiene ese señor Hola Tuviste Sí, sí Mi bici es de esas Que tienen marchas Sí Es de las de marchas Hola Ciclista Joan Te desafía Dos Pokémon Starly Bueno, a ver Con Celos Creo que sí Que podremos lanzar a Starly No tengo nada súper eficaz Pero sí Yo el 15 Ah, joder, sí Sí tenemos el poder pasado Es verdad Que habré tenido el poder pasado Celos también Ah, o el poder pasado Y Starly Al carrer Sí, ¿no? Sí Sí, Starly fuera Vale A ver que me tiene No hay subida, ¿no? No hay subida de características Claro, no hay nada Staravia Pues sigo Podría haber cambiado Luxio Con Luxio Me lo habría cargado seguro Y con Celos Si no me lo he cargado de uno Me lo voy a cargar de dos Pero le vamos a dar un golpe fuerte Me he estado bajando mucho el ataque físico Me da igual porque el poder pasado es especial Y a ver Si se lo carga A ver, a ver, a ver Yo el 15 Y se lo carga de una Celos Maravilloso Muy bien Celos Pues ahí estaría Ahí estaría Creo que se me ha pinchado Se me ha pinchado una rueda Sí, sí, claro Será eso Será eso Será eso Será eso Será eso Aquí tenemos uno más Aquí tenemos otro ciclista Madre mía Esto está lleno de ciclistas Por favor Para aquí Uno detrás de otro Pin, pan, pin, pan Combate, otro Un Pokémon Ciclista salvador ¿Qué tienes? Tú vas Y yo llevo A Celos, ¿no? Sí Llevo a Celos Joder, espada El pasado Joder, tío Está saliendo esto Perfecto, tío Os juro que no sé Qué Pokémon tienen los entrenadores Que estoy yendo a Cias Es que parece incluso Que ya sé qué Pokémon va a sacar Y por eso he sacado a uno o a otro No, no Estoy yendo a Cias Conferno al 26 Misribus al 21 Quiero aprender a mago A ver a mago ¿Qué hacía? Permite golpear a los efectivos Que no utiliza movimientos Como protección, maldección Y anula sus efectos Está pasando Es poco probable Que encuentre Pokémon así Y tiene 30 de potencia Solo Vale Ciclista salvador Ha perdido Adiós Está cansado, ¿eh? Está cansado ya Eh, bueno Tenemos aquí otra más Joder, y otra más Ahí a la derecha Madre mía Esto no acaba Por favor Espero que sea la última Ahí a la derecha Quiero bajar ya A la ruta esta que hay aquí Sinks Vale, Sinks A ver Lo inteligente sería cambiar Vale Lo inteligente es cambiar Pero No me apetece Voy a meterle un hidropulso A ver si me lo cargo Se ha quedado A un PS Ah, mira, mira No ha querido atacarme Si me llega a meter Una chispa Igual Se los No lo cuento Porque Sinks Mete Porque Sinks Mete De hecho Ese Sinks No debería ser un Luxion Cuando ya viene el 15 Creo que tendría que haber Evolucionado ya Bueno Tiene otro Sinks Podría seguir A Misdibus A Misdibus Apenas lo he usado Pero es que tampoco Tiene Misdibus Grandes ataques No, no tiene Grandes ataques Y basta que saque a Misdibus Para que Sinks Tenga Mordisco Y me quede sin Misdibus Así que mejor Sacamos a Luxion Le hacemos un Mordisco Que como no es siniestro El Sinks Ni el Luxion Ni el Luxion Ni nada Pues es neutro Y le vamos a dar duro Me intimida Sinks Pues ya el Mordisco No va a ser tan fuerte Ya el Mordisco No va a ser tan fuerte No, así vamos Yo creo que de dos Mira Rey Rocebe Por tonto Otro Mordisco Y fuera Listo Si no me hubiese intimidado Si caiga Vale, pues chicos Último combate Espero De este camino de bicis Este que viene ahora Este no Este que acabamos de terminar Es el penúltimo Espero Y por favor Dime que el de esta señora Es el último Si, me está sonando Esta parte de aquí De la derecha De la hierba alta y tal Me suena ya A la entrada A esa zona A esa zona de ahí ¡Hombre! ¡Pikachu! Apenas habíamos visto A Pikachu en el juego En el pulso Es más rápido Y me hace bola a volteo Pues igual Se lo se va al carrer No se va a ir al carrer Porque la bola a volteo En función de la diferencia De velocidades Y celos tampoco Creo que sea lentísimo Pero si me llega a meter Un impact run o algo así Me habría hecho bastante más No me ha hecho nada Pikachu Venga Me toca esa Pikachu Metropolse y fuera Ya está, tío Ya está Lo tenemos ahí Solo pido una cosa Dime que era el último Por favor Dime que era el último Te lo subo el 22 Y listo me había leído perdido Dime que era el último Solo pido eso Sí Era el último Vale Vale, vale, vale Quítate ya la bici Hola ¿Pero qué bici más bonita llevas? Creo que estos son perfectos para ti Pues mira, no No he llevado la bici La acabo de guardar Acabo de guardar la bici en la mochila Te preguntarás cómo Yo también Yo también Baja Frambu Venga, vamos a coger esta Baja Frambu Tío, la Baja Frambu Yo las conozco por Pokémon GO ¿Qué hace la Baja Frambu? ¿Qué hace la Baja Frambu? ¿Tiene el mismo efecto que en Pokémon GO? Ingrediente para Pocochos Bueno, claro En Pokémon GO no puede fabricar Pocochos Y la Oran también es para Mocotos, ¿verdad? Sí Vale, bueno Entrar para acá está Frambu Entrarla para acá Y listo Ya no hay nada plantado Bueno No voy a plantar nada Porque después no voy a volver aquí a por ello Y aquí vamos a encontrar a nuestra querida amiga El ayudante del Profesor Serval Vaya Hola, José Ángel ¿Cómo vas con tu Pokédex? ¿Y cómo voy yo? Pues no sabía si decirte si genial o fatal Pero no olvidemos de mí Tengo una sorpresa para ti Elijo una mano Siempre a la derecha ¿Te ha tocado el Busca Pelea? Así se hace, José Ángel Tienes muy buen ojo Creo que elijas la que elijas Te da Busca Pelea Pero Busca Pelea Podrás localizar entrenadores Que quieran volver a luchar ¿Tienes ya un Pokéreloj? Sí Entonces puedes quedarte con esto también El Zahori, ¿verdad? Lo mereces, José Ángel Has trabajado muy duro Ahí está Tenemos el Zahori El Zahori me gusta, ¿eh? Tengo que ver cómo funciona Esto con el Pokéreloj y tal Pero me mola Cursa el Zahori a menudo Te permitirá averiguar Si hay algún objeto oculto en el suelo Ya verás que es especialmente útil En lugares como Puebas con poca luz Bueno Sigamos trabajando en nuestras Pokédex Que profesor se mal ha depositado Su confianza en nosotros Chao, Maya Maya, yo a ti no te he visto nunca en bici No sé dónde vas por ahí No sé dónde vas por ahí Maya, yo no te he visto nunca en la bici Bueno, Zahori Vale Vamos a entrar abajo al Zahori El cuentapasos El no sé qué Mira, aquí el tema de la amistad de los Pokémon Roselia no me suelta corazones Ah, mira, ¿ves? Eh, Monferno ya me suelta un corazoncito Pero Roselia Roselia no me suelta Y aún así ha evolucionado por felicidad Por amistad Vale Eh, esto es el Zahori, ¿verdad? Eh Claro, lo que pasa es que el Zahori Le tengo que dar aquí Pulsar para verlo Vale Vale, no me está marcando nada Aquí abajo suele haber objetos Eh Pero claro Una vez te encuentre el objeto Entiendo que se queda ahí Se queda ahí fijo eso Entiendo Entiendo que sí, ¿no? Y que ya simplemente Se te quedaría ahí En la esquina superior derecha Y tú puedes moverte A por el objeto que sea Quiero pensar que sí Que funciona así Vale Quiero pensar yo Vale, pues nada Hemos ido a la ciudad pirita La ciudad pirita está justo ahí abajo Ahí está la ruta A la que vamos a ir Y Chicos Casi que dejamos el episodio Aquí Eh, aprovecharé para ir a curar Y comenzaremos el siguiente episodio ahí Directamente Así que nada, chicos Gracias por ver este Nuevo episodio de Pokémon Perla Reluciente Nos vemos En la próxima con más Chao Game over 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 ¡Suscríbete!